Mis campeones y campeonas, muy buenos días, bienvenidos a nuestro encuentro académico. Nos encontramos hoy martes, 7 de septiembre del 2021, en nuestra hora académica de lengua y literatura. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, que este encuentro nos permita trabajar de manera armónica considerando todas las indicaciones que se han manifestado durante la primera jornada de trabajo del día de ayer. No se olvide, por favor, siempre ingresar con las indicaciones del apellido primero, su nombre y primero BGU-B. De esa manera, nos brindamos la seguridad y la tranquilidad para poder ingresar a las horas de clase sin dificultad ninguna. De igual manera, por favor, les recuerdo, por su intermedio, que los papitos nos ayuden con el registro de la matrícula correspondiente, que todo está en regla, que no exista ninguna situación pendiente. De esa forma, trabajaremos de manera óptima y adecuada. Perfecto, active cámaras, por favor, John Jairo, Mateo, Esteban, renombren, por favor, lo que les había dicho. Listen, Alexito, no le prendo la cámara, es porque se me empezó a trabar, como a usted le pasó, se me empezó a trabar a todo y nada, por eso tuve que apagar. Ya, perfecto, no hay problema. Dicen, disculpe, yo estoy en teléfono, me puedo volver a aceptar. Por supuesto. Bien. Por favor, me van respondiendo a la lista para registrar su asistencia. ¿Hugo Sebastián? Presente. ¿Gladimir Isaias? Presente. ¿Paula Doménica? ¿Renata Valentina? Presente. ¿Noelia? Presente. ¿Alison Deniz? Presente. ¿Mateo Damián? Presente. ¿Ariana Antonella? Presente. ¿Martín Daniel? Presente. ¿Joaquín Camilo? ¿Dylan Alexander? Presente. ¿Esteban Gabriel? Presente. ¿Maverick Joao? Presente. ¿Mateo Alexander? Presente. ¿Emily Solange? ¿John Jairo? Presente. ¿Carla Johanna? Presente. ¿Antoni Steven? ¿Antoni Steve? ¿Jennifer Lisbeth? Presente. ¿Kevin Nicolás? Presente. ¿Emily de los Ángeles? ¿Emily de los Ángeles? ¿Kerly Sherling? Presente. ¿Alejandra Elizabeth? Presente. ¿Diego Matías? ¿Diego Matías? ¿Axel David? ¿Esteban Javier? Presente. ¿Victoria Luzdari? Presente. ¿María Gabriela? Presente. ¿Mateo Sebastián? Presente. ¿Joel Andrés? Presente. ¿Juliano Ricardo? Presente. ¿José Alfredo? Presente. ¿Diana Lisbeth? Presente. ¿Matías David? Presente. ¿Darío Mateo? Presente. ¿Arián Ismael? Presente. ¿Alguien que no le haya nombrado? Eh, dice, dice Antonio Hidalgo que no puede entrar en la reunión. Recuerden que ustedes luego de la hora de inicio de clase tienen cinco minutos de gracia si de pronto tiene alguna dificultad de conexión. Sí, por esta ocasión le vamos a permitir a Antoni la próxima vez tendrá que quedarse ya en la sala de espera. Gracias, dice. Puntualidad, puntualidad, puntualidad. Sí, por eso yo estoy conectado ya con tiempo para que usted también tenga la posibilidad de conectarse y no haya ningún inconveniente. Muy bien, el día de ayer habíamos compartido un video y nos encontrábamos en el desarrollo de unas tres interrogantes. Por lo tanto, vamos a trabajar en función de esas tres interrogantes para que nos compartan. A ver, brevemente, le voy a pedir a Dylan Alexander. Coméntenos su respuesta con respecto al interrogante que le correspondió el día de ayer. La pregunta que me correspondió ayer era la primera, la cual decía que se me imaginaba un mundo sin tiempo. Y es que la verdad en mis pensamientos pasados nunca me he planteado esa posibilidad. Pero ahora que me he puesto a pensarlo, sinceramente, en mi opinión y mi forma de pensar, un mundo sin tiempo literalmente se reduciría a nada. Ya, perfecto. Muchas gracias, Dylan. ¿Qué nos puede decir Jennifer Lisbeth con respecto a su interrogante? Ok, a mí me tocó la segunda pregunta, que era, ¿considera que el tiempo es un aliado en su vida? Y yo, bueno, mi forma de pensar, puse que sí, porque si no aprovecho lo suficiente cada momento, cada segundo, cada minuto, luego no lo voy a poder hacer porque ya no sé lo que pueda pasar el día de mañana. Y claro que tengo que tomar decisiones maduras y también tomando en cuenta a quién podría afectar y si podría afectar mi futuro o el de alguien más. Perfecto, Jennifer. Muy amable por su intervención. ¿Y qué nos manifiesta Darío Mateo de su interrogante? No imagino un mundo sin tiempo porque nosotros en cada momento organizamos una actividad y tenemos que ordenarla porque después de eso seguimos a otra y otra. Y tenemos varias dificultades en transcurso del día o de la semana por motivos de que el mundo sin tiempo no saldría algo tan fácil. Bueno, gracias Darío por su intervención. Miren, qué importante. Vamos a llegar a la conclusión. Obviamente que todos deben tener sus respuestas, pero vamos a llegar a una conclusión. El tiempo es el elemento que nos permite la organización funcional de nuestras actividades. Si organizamos de manera adecuada el tiempo, no vamos a tener dificultad en el cumplimiento de las actividades que las hemos planificado, las hemos organizado y de esa manera vamos a cumplir con los objetivos que tenemos trazados, que hemos plasmado para alcanzar las metas correspondientes. Un ejemplo así breve. Vamos a trabajar en agilidad mental en la parte matemática. De las 24 horas del día, ¿cuántas horas usted utiliza para el descanso, para el sueño? ¿Cuántas horas se recomienda? Ocho. Ya, ocho horas. De las 24, restemos ocho. ¿Cuánto les da? Dieciséis. Ya, son dieciséis horas, dieciséis horas que siguen estando a nuestro favor, ¿verdad? De esas dieciséis horas, restémosle las horas que utilizamos para alimentarnos. Restémosle del desayuno, del almuerzo, de la merienda o sea. Sí. Restémosle, pongámosle a una hora ya. Trece. Tres. Dieciséis menos tres, ¿cuántas nos quedan? Trece. Trece a nuestro favor. Trece. Trece a nuestro favor todavía. De esas trece horas, restémosle las horas que pasamos en el día recibiendo las clases virtuales. Pongámosle de siete a una de la tarde. Seis horas. A las trece horas que nos quedaron, réstele seis. ¿Cuántas nos quedan? Siete. Siete horas. Siete. De esas siete horas, restémosle dos horas que nos quedamos cumpliendo con las tareas para poderlas cargar a Educa y para presentarlas a tiempo y todo. Dos horas. De las siete que tenían, cinco horas. Vea, cinco horas le quedan a su favor. De esas cinco horas, réstele dos horas para estar facebookeando. Me quedan tres. Tres. De esas tres, réstele dos horas que nos queda para estar whatsappeando. ¿Cuántas horas le quedan? Una hora. Una. Una. Ya, esa hora, dedíquele para estar compartiendo en familia, para estar viendo la TV. Vea, hay tiempo para todo. Pero, ¿cuál es el objetivo fundamental? Hay que saber administrar el tiempo y organizar para cumplir las actividades. Pero muchos hacen lo contrario. En lugar de dedicarle ocho horas para el descanso o para el sueño, le dedican ese tiempo para estar facebookeando y whatsappeando hasta altas horas de la noche. Espero que de ustedes no tengan ese mal hábito de priorizar otras cosas que no les dan beneficio alguno de pronto. He ahí la importancia de administrar correctamente el tiempo. Indudablemente, alguien lo manifestó. Sin el tiempo, sería una hecatombe. No existiría la diferenciación del día con la noche. No existiría la diferenciación de en qué tiempo nos conectamos para las clases. ¿Hasta cuándo vamos a estar conectados? El tiempo, entonces, debe ser nuestro mejor aliado para el cumplimiento de los objetivos correspondientes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Me confirman con un like, con un ok en la pantalla? Perfecto. Ya. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Y, por favor. El día de ayer les había indicado a ustedes la situación relacionada, referente con las evaluaciones de diagnóstico, ¿verdad? Todos irán manejando ese tiempo. La fecha y la hora de la evaluación diagnóstica de lengua y literatura. No se vaya a olvidar. Hemos finalizado esta actividad. Haga captura de pantalla, por favor, de lo que usted está observando. Haga una captura de pantalla para que la guarde y usted pueda siempre acudir para refrescar la memoria de estas indicaciones. Caso contrario, vaya tomando nota si no pudo hacer la captura de pantalla. A ver, vamos viendo. Con respecto al cuaderno. El cuaderno o los cuadernos, tanto de lengua y literatura como de investigación, deben estar correctamente bien llevados. Los cuadernos son su carta de presentación. Es la forma como usted se maneja con estos materiales. Por lo tanto, cuando usted recibió la lista de útiles, ahí estaba especificado en un recuadro a la parte inferior con qué tipo de material debe estar rotulado, forrado, puesto a membrete. Bien bonito, como es característica de nuestra institución. Una vez que ya tenemos esos elementos, le deja a usted una hoja de respeto. La primera hoja en blanco. A esa hoja en blanco se le llama hoja de respeto. En la siguiente hoja de su cuaderno, usted ya le realiza la carátula correspondiente. En esta carátula, ¿qué es lo que va a ir? Es la carátula general. Tome nota, por favor. Ya estoy en la carátula, entonces. Lengua y literatura o investigación, el título de la asignatura. Luego de aquello, va su nombre. Sus nombres, ¿no? Alex, Roberto o Alotuña o L. Luego del nombre, va el curso, el año básico. Primer año de bachillerato, B. Y finalmente, viene primer quimestre 2021-2022. Esos son los datos que deben constar en la carátula general. Y luego usted le pone la decoración correspondiente, los dibujitos, los stickers, los cromos. Ya viene su toque distintivo. ¿Sí? Primera carátula. Paso a la siguiente hoja. Y en la siguiente hoja viene la carátula de parcial. Dejo de compartir pantalla en este momento y a través del chat, del Zoom en este momento, en el chat, les voy a compartir las carátulas para que las descarguen. Les voy a compartir las carátulas de la unidad 1. Me van confirmando si les va llegando al chat, por favor. La carátula número 2. Vaya dándome un like, un ok. Le llegó al chat. Confirmen, por favor. Bien. Vaya descargándole mientras yo cargo las demás carátulas. Vaya descargando, por favor. A mí no me llegó, Liza. Ya. Si a alguien no le ha llegado, por favor. Tengo entendido que entre ustedes deben manejar un grupo de WhatsApp, de pronto de chat entre compañeros, ¿verdad? ¿Sí o no? Confirmen. Ya. Entonces, por favor. Al que le llegó ya las tres carátulas de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, tenga la bondad. Ayúdeme compartiendo en ese chat para que les llegue a todos los compañeros. A los que de pronto no les ha llegado, en el caso de Esteban, me indicó que no les ha llegado, no le ha llegado la carátula al chat del Zoom. Entonces, por favor, compartan. Y de esa manera ya tienen todos. ¿Quién más, aparte de Esteban, no le llegó las carátulas? ¿A Dylan? Ya, entonces, a Dylan también, por favor, compártanle. O si no, le comparten directamente al WhatsApp personal. Y entre ustedes vayan siendo solidarios, compartiendo la información. ¿Estamos de acuerdo? Vayan compartiendo, por favor. ¿Sí? Listo. Ya estamos con las carátulas descargadas. Confirmen, por favor, váyame dando un like o un ok. Gracias, Mateo. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Alejandra. Perfecto. Maverick. Nicolás. Ok. Todos estamos, entonces, ya con el asunto de las carátulas. Con esto, manos a la obra, entonces. Ya tenemos una actividad. Ya tenemos tarea. Estas carátulas le van a servir para las otras asignaturas. Sí, así es que vaya ya adelantando este trabajo de tal forma que el día de mañana, atentos, el día de mañana que tienen clases de lengua y literatura, el día de mañana, les reviso ya la carátula de lengua y literatura. El día de mañana les reviso ya las dos carátulas. La carátula general. Repito la carátula general. ¿Qué es lo que va? Lengua y literatura. Investigación. Nombres y apellidos completos. El curso y paralelo. Primer quimestre 2021-2022. Bien decorados, bien presentados. Y en la siguiente hojita viene la carátula de la unidad número uno que ya les compartí a ustedes. Esas carátulas que estén espectacularmente bien estructuradas, bien diseñadas. Y será su primera calificación de lengua y literatura. Si alguien de pronto ya la tiene hecha, no hay ningún inconveniente. Le faltaría complementar la carátula de la unidad número uno. No sé si Dylan tenga también ya la carátula de la unidad uno. Perfecto. ¿Ya? De pronto su maestro tutoriales compartió las carátulas. ¿No? No, Alex. Ya, entonces, ¿cómo es lo que Dylan tiene adelantada ya la carátula? ¿Me podría volver a repetir el orden de las carátulas porque ya me entré corto y no lo escucho bonito. Por supuesto. A ver, aquí Nicolás, Nicolás Martínez me indica que tiene alguna urgencia, creo. Ya, no hay problema. Sí, pero me puedo retirar un momento, por favor. Ya. A ver. A ver, por ahí también Anthony Hidalgo me está indicando ya una... Me parece que algunos descargaron ya las carátulas que se compartió a través de Educai, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, listo. No hay ningún inconveniente. El hecho es que cada uno de ustedes tenga su cuaderno bien estructurado. Les repito cuáles son los elementos para la carátula general. Lengua y literatura o investigación. El nombre de la asignatura. Luego vienen sus nombres y apellidos completos. Curso y paralelo. Primer quimestre. Y luego viene año lectivo 2021-2022. Listo. Y con eso ya prácticamente estamos con el ingrediente principal. El asunto de las carátulas. Vuelvo a compartir pantalla. Retomando la diapositiva que estábamos observando, hablemos ahora de los textos. Usted en mis asignaturas, especialmente en lengua y literatura, investigación, no tenemos texto. En lengua y literatura. El día lunes 13 de septiembre, el próximo lunes, iniciamos ya el trabajo de la unidad didáctica número uno. Y para aquello ya necesita usted estar con sus textos de trabajo, con su cuaderno listo, con sus materiales dispuestos. De tal forma que no se retrase, no se me confunda y tengamos claro cómo vamos a ir trabajando con el texto. Solicitarles por su intermedio muy respetuosamente a sus papitos que por favor ya a los que les hace falta que hagan la adquisición del material respectivo para evitar este tipo de retrasos en su aprendizaje. Que nos ayuden por ese lado, por favor. Entonces, para trabajar en el texto de lengua y literatura, necesitamos que usted esté con un resaltador. Puede ser pintura, puede ser de pronto un marcadorcito de punta fina. Es decir, cualquier material que le permita identificar la información en el texto de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la técnica de lectura comprensiva. Les voy a enseñar ese proceso y vamos a ir identificando las partes más relevantes e importantes en el texto. Mire la importancia de tener ya el texto. Con esa información que nosotros identifiquemos, usted tendrá que desarrollar el organizador gráfico en su cuaderno. Sí, el organizador gráfico en su cuaderno. Y de esa forma, usted ya estructurar su organizador gráfico en el cuaderno y empezar a compendiar la tarea para que pueda sea presentarla directamente en la hora de clase o cargarla a través de la plataforma de Educai. En este momento, dejo de compartir pantalla y les voy a compartir también al chat otro formato. Ese formato es el que usted debe utilizar para las tareas. Solo en ese formato utiliza las tareas. Por ejemplo, si usted ya hizo el organizador gráfico de la clase correspondiente en el cuaderno, usted le toma una fotografía del organizador gráfico y esa fotografía le pasa al formato de tareas. Todas las tareas que usted cargue a Educai son a través de ese formato, sean organizadores gráficos, sean consultas, sean collage. Todas las tareas que nosotros realicemos, usted utiliza ese formato. Y en ese formato tiene que estar firmado por usted y firmado por su papito o su mami, quien sea el representante, con el número de cédula correspondiente. A ver, ¿y cómo vamos a hacer de firmar ahí usted? En una hojita en blanco, ¿sí? En una hoja en blanco, en la hojita en blanco, con esferográfico de azul, coge y hace su firma. Si no tiene firma, su nombre, ¿sí? Le toma una fotografía con el celular y le guarda en su computador o directamente en su celular. Y ya le tiene usted a la imagen de su firma. Y cuando le toque ya ponerle en el formato, simplemente la imagen que tiene guardada, le copia en el casillero correspondiente y ya está su firma. Lo mismo que haga papá o mamá. La firmita de ellos con esfero de azul, ¿sí? Fotito. Y usted la tiene guardada. Y en el momento que ya le toque presentar en el formato la tarea, simplemente hace la captura de la imagen de su firma, de la imagen de la firma de papá o de mamá y completa con los números de células. ¿Y por qué firmar? Eso me garantiza que los papitos les están revisando el cumplimiento de las obligaciones estudiantiles. No se recibirán tareas si no están firmadas. Así es que, por favor, les invito a que usted le solicite a los papitos que siempre estén revisando y pendientes de las tareas. Con eso evitamos dificultades e inconvenientes. Entonces, les comparto entonces en el chat el formato de tareas. Y de igual manera, alguien que no le llegue, por favor, ayúdeme compartiendo entre ustedes, intercambiando la información. Confirme, por favor, si le llegó ya el formato de tareas. Al chat, confirme. No, profe. ¿No le ha llegado? No le hice. Ahí, de pronto, por ahí, Nicolás, ¿ya le llegó Nicolás a usted? Sí, sí, ahorita ya llegó. Ya le he llegado, profe. Ya, por favor, entonces, si alguien ya le llegó, haga el favor de ayudarme compartiendo en el WhatsApp que tienen ustedes. Compartan a nivel de ustedes, estudiantes, compártanlo. O si no, intercámbiense personalmente ya el formato de tareas, por favor. ¿Listo? Ya. Entonces, como usted puede ver, ahí en ese formato de tareas, permítanme brevemente. Bueno, en la siguiente clase que tenemos de investigación, la última hora, ahí les explico el manejo del formato de tareas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ya, ojo, hemos hablado del texto. Retomo la diapositiva que estaba trabajando. Bueno, hablamos del texto de lengua y literatura. Ahora hablemos de las obras literarias. En esas obras literarias, ¿sí? Ojo, son tres obras literarias las que nosotros tenemos determinadas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? Esas tres obras literarias las vamos a trabajar nosotros durante, ¿sí? Durante el año lectivo. De tal forma que es importante que usted vaya considerando, ¿sí? Me confirman, por favor. ¿Quién tiene las obras literarias ya? Active el micrófono quien las tenga ya. Ya, a ver. Listo, Mateo, Mateito Encalada, por favor. Yo, por favor. Me confirma si tiene usted narrativa hispanoamericana. La emancipada. ¿Quién tiene a la mano de pronto las obras por ahí, por favor? Para comparar. A ver, a ver. Listo, a ver, Alison. Alison Barrera. Narrativa hispanoamericana. Sí. La emancipada. Y generación decapitada. Sí. Perfecto. Entonces, esas son las obras literarias que vamos a trabajar. Cada obra literaria la vamos a trabajar en dos unidades. ¿Cuál es la primera obra que vamos a trabajar? ¿Sí? Yo ya les indicaré, como digo, en la última hora que tenemos clase de investigación, complementaré toda la información. Entonces, de igual manera, el pedido es el siguiente. Que, por favor, los papitos nos ayuden adquiriendo este material. Y la hora de obra literaria. Tome nota, por favor. Póngale en su horario de clases. Obra literaria con ustedes tenemos el día jueves. Jueves a la segunda hora. A las 7 y 40. De 7 y 40 a 8 y 20. En su horario de clase, póngale, por favor, obra literaria. ¿Estamos de acuerdo ya? Muy bien. Perfecto. Nos quedamos hasta ahí con las indicaciones. Repito, obra literaria los días jueves a la segunda hora. Registrará en su horario. Y ahí, pues, ya debe usted estar siempre con su obra literaria para ir trabajando. Perfecto. ¿Preguntas con respecto a lo que hemos trabajado el día de hoy? Recuerde, no tenga temor de preguntar. ¿Sí? Perfecto. Dígame. Yo ya le hice una sola carátula de quimiotera de lengua y literatura. ¿Le puedo separar el cuaderno o le hago otra carátula para investigación? Claro, hay otro cuaderno para investigación, indudablemente. Tiene que hacerle un material de trabajo es lengua y literatura y otro muy distinto es investigación. ¿Correcto? Entonces, por favor, ahí le separaría el cuaderno y le haría otra carátula para investigación. Ah, por supuesto. ¿Qué tiene usted? ¿Un cuaderno de cien hojas de pronto? Porque en la lista de útiles sí me parece que estaba el cuaderno de investigación por separado. Sí, dicen, pero ahí estaba de investigación y educación cultural y artística. Ah, listo. Entonces, ya en ese cuaderno de educación cultural y artística e investigación, entonces, bueno, pues tendría que dividirle ahí, por favor, 50-50, si es que el cuaderno es de cien, ¿verdad? ¿Ya? 50-50 y ahí sí ya usted, entonces, si quiere ponerle al inicio investigación o si quiere ponerle en la mitad, no hay ningún problema. El asunto es que tenga usted el material correspondiente. ¿Perfecto? ¿Alguna otra pregunta más? Lice, no entendí muy bien si el cuaderno era de líneas o a cuadros. A cuadros. A cuadros. Allá. A cuadros. Ya le dicen gracias. Ok, bien, con esto hemos terminado otra hora de clase, mis campeones y campeonas. Nos vemos en la última hora en investigación. Un abrazo fuerte, cuídense mucho, no se olviden de ingresar ya renombrados, por favor. Apellido, nombre, curso y paralelo. Un abrazo fuerte, cuídense mucho.